Cerca de 2.789 deportistas y 393 entrenadores de las ocho regiones de Oaxaca que competirán en 16 disciplinas deportivas rumbo a la etapa regional nacional de la Olimpiada Nacional 2015, se dieron cita en el gimnasio Ricardo Flores Magón para la inauguración de la máxima fiesta de los deportistas. Y fue así donde los representantes de cada delegación deportiva arribaron al centro del recinto bajo los acordes de la banda de música Ensamble de Alientos de Santa María Chompa. Pero una de las delegaciones más aplaudidas fue la región del Istmo, pues en los rostros de los competidores se notaba el hambre y sed por participar en la eliminatoria estatal. Toda una fiesta se vivió en el marco de la inauguración, pues tanto en las gradas como en los pasillos, los jóvenes buscaban a su pareja para bailar una pieza. Después de tanto griterío, el público que se dio cita guardó silencio para que se llevara a cabo los honores a la bandera y el canto del himno nacional mexicano, que corrió a cargo del pentatlón militarizado, después de este acto, la titular de la SECUDE, Julieta García Leiva, en un tono nervioso, dio la bienvenida a los participantes, después de un largo discurso lleno de cifras que a los deportistas en ese momento no les importó. Uno de los momentos más esperados de la multitud fue cuando la judoca y medallista de oro en la Olimpiada Nacional 2014, Karina Soledad González Barragán, encendió el pebetero con el fuego simbólico de las Olimpiadas. De esta manera se llevó a cabo la inauguración de la Olimpiada Estatal rumbo al Nacional 2015, para MVM Deportes, Alan Pacheco.